Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Leo, bueno Leo, solamente me gustaría informarles porque no he estado haciendo lecturas tan seguido. Ya pronto vamos a estar de nuevo con lecturas cada 3-4 días. Bueno, como ven, me cambié de espacio, ya no estoy grabando desde el mismo lugar, entonces fue toda una travesía llevar mis cosas, mis mascotas... De hecho, mis mascotas todavía no han llegado, no están aquí conmigo. Y bueno, son muchos cambios, Leo, pero todo para bien, todo para bien, Leo. Y bueno Leo, mientras voy sacando tus cartas, mientras voy leyendo tu energía, quiero recordarte que precisamente mañana, 16 de febrero, es la luna llena en Leo, en tu signo Leo. Así que esto va a ser una revolución súper, súper bonita para encontrar tu verdadera fuerza interna, tu verdadero fuego interno, para hacer y atreverte a hacer ese montón de cosas que Leo, de pronto uno ya no sabía de dónde sacar energía para continuar. Bueno, pues la luna llena lo que va a hacer es, mira, te muestro directamente qué es lo que no te ha permitido sacar tu verdadera fuerza. Ojo, te muestro qué es lo que no te ha permitido sacar tu verdadera fuerza. Y bueno, por aquí ya saqué tus cartitas, que casi se me caen mientras iba hablando. Ahorita las coloco y una vez que reconoces, porque ese es el trabajo de la luna, hacernos reconocer algo, ahora que en tu signo Leo es, reconozco qué es lo que me está quitando fuerzas para volver a alinearme con esa fuerza interna. En tu caso Leo, esta luna llena va a ser mucho, mucho más potente. ¿De acuerdo? Como que a ti te va a revitalizar en un momento dramático, profundo, intenso. Bueno Leo, vamos ahora sí. Ocho de copas, ¿ves? Te lo decía. Carta del mundo. Paje de oros, Leo. Carta del diablo. Leo, ok. Es interesante Leo, porque... Te están preparando y la preparación en este momento requiere alejarse de una buena vez, incluso de... Vamos a decirlo así, no lo tomen mal. De ti misma, de ti mismo. ¿A qué me refiero Leo? Esa lectura en este momento nos está diciendo, a ver, Leo, tiene como una parte en su mente, en su vida, en su conciencia, de todo aquello que quiere alcanzar. Y esto nos está diciendo, es que eso ya está muy bien, vamos a decirlo así, fundamentado, construido, planeado. Tú ya sabes el punto al que quieres ir. Pero aquí te están diciendo, Leo, tienes que alejarte de tu propia energía que no te está motivando. ¿A qué me refiero? Energía mental, pensamientos que solo te están haciendo pensar lo peor, emociones, sobre todo emociones, que te dicen, Leo, ok, no es que vayas a hacer como si esas emociones negativas dejaran de existir, sino que tienes que encontrar la manera en que de pronto, cuando surgen las contrarrestas, con una acción, con una palabra, con una manera de hacer. ¿Por qué? Porque recuerda que las emociones sean positivas o negativas, al final de cuentas, son energía. Y si tú en ese momento aprovechas esa energía, como por ejemplo alguien que te hace algo malo, y te enojas, y de pronto quieres hacerle lo mismo a esa persona, esa misma energía puedes utilizarla para hacer una cosa más inteligente, más sabia, más justa, más honesta, más armónica, más creativa. Por eso es que Leo, del 8 de copas, no es tanto que te estés alejando de alguien, porque todo esto nos está llevando tu propia energía, por la carta del mundo. es tienes que aprender a no quedarte ahí triste, sumergida, sumergido en esas emociones, para utilizarlas en manifestar realidades, ¿de acuerdo? en utilizarlas en cambiar aspectos de tu vida, que tú ya sabes cómo los quieres. Por eso es drástico, dramático, por algo lo había dicho así, que es algo que se siente fuerte, y es como si dijeras ya no más, yo a partir de esto cambio mi vida, por eso la carta del mundo, transformo todo, veo todo de otra manera, quiero o no, es lo que necesito hacer, ya no es ni siquiera lo que quieres tú hacer, es lo que necesitas hacer. Bueno, lo siguiente es el paje de oros, esto es como si la vida, el universo, Dios, tus ángeles, de verdad, como tú tengas tu conexión espiritual, todo es válido Leo, simplemente conéctate contigo, para empezar, es como si la vida, a través de este como, o te mueves o te mueves Leo, quisiera estarte preparando, para afrontar, algo que de verdad, va a ser difícil, pero, y mira, 555 que acabo de ver, sin querer, pero esto difícil, es, es algo que, ya lleva bastante tiempo, que no has querido afrontar, o asimilar, y que la preparación, es para que lo rompas, de una vez por todas, por eso, sota de oros, me estoy preparando, para afrontar, lo que verdaderamente, me está incomodando, de acuerdo, es como por ejemplo, Leo, vamos a tomarlo, un poquito, desde, tal vez, la psicología, no, creo que se puede entender bien, que de pronto, tú dices, ah, por qué siempre, me caigo, en los mismos errores, patrones, de comportamiento, cuando mis amistades, o mi pareja, me dicen esto, o hacen esto, por qué siempre, siempre, es como una gran pregunta, así interna, que dices, por qué me pasa esto, por qué me siento así, o por qué me hacen esto, incluso echándole la culpa a otros, y es como que te dicen, ok, muévete Leo, para saber por qué, pero en ese movimiento, te estás preparando, para de verdad, ver qué es lo que te está encadenando, que no es algo de este momento, sino es una situación, que tal vez, vienes arrastrando, muy atrás, aquí sí te podría decir, por la combinación de cartas, que nos ha salido, años, hace cinco años, incluso en tu adolescencia, infancia, momentos que han sido marcados, muy profundos, y que la preparación es para, de verdad, revelarlos, hacerlos conscientes, y liberarlos, recuerda que para todo gran cambio, en la vida, en la realidad, necesitamos transformaciones importantes, y por qué te muestro esta carta, porque las transformaciones importantes, se van a dar cuando salgas, o rompas estas cadenas, estos límites, la carta del diablo representa, lo que me limita, a lo que me estoy aferrando, apegando, lo que, no estoy queriendo cambiar, y la luna llena, en Leo, te está haciendo reconocer, te acuerdas que te dije Leo, tú estás, súper alineada, alineado con esta energía, se te va a mostrar, lo que verdaderamente, te está quitando fuerzas, y tú tal vez, lo estás asociando, con otra cosa, bueno Leo, vamos a continuar, cuatro cartas más para ti, de acuerdo, Leo, 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 mi querida, mi querido Leo, se ve extraño este cuarto, todavía no me acostumbro, pero me agrada, tiene un reflejo muy bonito, ese armario, aunque no tiene nada, de verdad, esta habitación no tiene nada, más que una silla por ahí, con mi mochila, y mi escritorio, ok, y me gusta, me gusta que no haya nada, ok, carta de Géminis, los enamorados, wow, aquí nos están hablando, de lo que no se ha querido decir, realmente, o lo que da miedo comunicar, pero mira, no es que tengas que decirle todos tus problemas a todo mundo, porque uno a veces piensa, es que tengo que decírselo a esta persona, para que me ve, me ayude, me solucione, me comprenda, aquí la comunicación, sí, puede ser posible, puede ser necesaria, tener que decirle algo a alguien, que no se le ha dicho desde hace mucho tiempo, pero lo primero que quiere el universo, es que te sanes a ti mismo, a ti mismo, que estés en calma, sí, que no estés dependiendo, de tener que decir ciertas cosas, en un aspecto en el que digas, en el que puedas reconocer, ok, diciendo esto o no, la vida, pues no va a cambiar, las cosas van a seguir igual, pero si esto se trata, Leo, de algo, que te estás guardando, y que es fuerte, como por ejemplo, ok, algo que me pasó, y que no quiero decir, quién es el culpable, o etc, o contarlo, comentarlo, en este sentido, sí, porque pues ok, existe la justicia, etc, sobre todo esto, tiene que ver con, una comunicación, que ha sido bloqueada, en el amor, que esto ha afectado mucho, la manera amorosa, en la que tal vez te comunicas, lo que yo siento realmente, es que, creo que un 70, 80 por ciento, de ustedes, esto, ya lo están sanando, su comunicación, está siendo hiper amorosa, hiper compartida, hiper abierta, y tienes que darte cuenta, también Leo, de que si tú ya estás, mira 11 a 11 que vi, en esta sincro, de ser súper amorosa, amoroso, compartida, compartido, eres tú, y tal vez, no los otros, es como si, a ti te pusieran, en un pilar de, ah Leo, en este momento, tiene mucho amor, para compartir, porque está reconociendo, todo lo que le dañó, en el pasado, y que ahora quiere, ser diferente, comunicarse diferente, con los demás, pero que, tampoco te obsesiones, con esperar, a que los demás, sean así, porque los demás, también están sanando, procesos, y que si tú estás ahí, es tal vez, que tú estás ayudando, a sanar esos procesos, en otros, así que, dale tiempo, a los demás, Dios, he visto, 11, 11, 11, 44, 11, 55, otra vez, con tu lectura, y por ahí, creo que pasó, un animalito, uff, busquen, el tótem espiritual, de la polilla, si, creo que les va, a resonar mucho, ok, carta de la luna, Pisces, y vamos a tener, luna llena, en Leo, en tu signo, carta de acuario, y estamos, en la temporada, de acuario, nuevas ideas, y la carta de virgo, el ermitaño, o sea, ya tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 arcanos mayores, a Géminis, a Pisces, a acuario, a virgo, no lo tomes, como personas, de estos signos, sino como la energía, que te están dando, Leo, vas a cambiar, tantas cosas, en este mes, o en esta, otra mitad de mes, después de que venga, esta luna, mira, te lo muestro, de verdad, mundo, luna, todo aquello, que me ha temorizado, dentro de mí misma, dentro de mí mismo, o del mundo, ya no puedo quedarme, escondido, escondido, sin hablar, sin decidir, sin avanzar, porque quiero mis cambios, voy de frente, aquí, la luna, te está revelando, cosas, no creo que de alguien, por las cartas, sino de ti, cosas que no te están, permitiendo justo, cambiar todo eso, que ya sabes que quieres, por algo, ya te lo había dicho, hace un momento, Leo, en este momento, sabe exactamente, que quiere, pero ahora, tiene que reconocer, que es lo que no le está, estaba permitiendo avanzar, porque en esta lectura, ya estás avanzando, de frente, ahora, aquí la preparación, que te decía, ya nos están aclarando, que tiene que ver, con tus sueños, con no dejar de soñar, con permitirte soñar, con permitirte fluir, con nuevas aguas, pensamientos, ideas, que pueden estar llegando, Leo, gracias a otras personas, gracias, a tu conexión, interna espiritual, o gracias, a que te estás atreviendo, a afrontar, todo aquello, que te ha encadenado, o una experiencia, y finalmente, la carta, del diablo, Capricornio, haciendo, compañía, a Virgo, que es la carta, de la sabiduría espiritual, creo que no tengo, que decirte mucho, Leo, ya sabes, cuál es el camino, por dónde tienes que ir, qué cosas, tienes que atender, primero, así sea, cambiar tu rutina, de tu día a día, vamos de menor a mayor, ya lo sabes, Leo, o sea, esta lectura, solo te está, confirmando, que ya sabes, por dónde tienes que empezar, pero que este camino, muy probablemente, solo es, en compañía, de tu propia sombra, de tu propio vacío, de tu propia soledad, que es un cambio, que ya te toca hacer, al 100%, a ti mismo, a ti mismo, ojo, no te estoy diciendo, deja de asistir, al psicólogo, al médico, etcétera, nada que ver, sino, cuando hablamos de espiritualidad, es como, ok, nadie más va a entrar, en nuestra mente, en nuestras emociones, y va a cambiar las cosas, nadie de afuera, nosotros, por eso, Virgo, te está enseñando, esto, con sabiduría, de acuerdo, es bastante importante, Leo, este mensaje, para ti, el día de hoy, vamos, finalmente, con, guía de los ángeles, que creo que es, como, lo más, lo más, conectado, a este momento, de acuerdo, ok, Leo, niños, y su labor, Leo, creo que muchos de ustedes, también están, sanando, despertando, patrones, que, fueron difíciles, en la niñez, o en alguna etapa, de su vida, en donde tal vez, hubo mucha felicidad, y de pronto, hubo un momento, de ruptura, que es normal, nos pasa a todos, por eso, aquí nos están, hablando de niños, y su labor, trabajar con niños, con gente más joven, o que incluso, tú seas esa persona, que está, cambiando, a generaciones, más jóvenes, y es que eres más grande, o si eres una persona, más, más, más chica, más joven, tú, Leo, que tal vez, tú estás, sanando a alguien mayor, a través, de tus nuevas ideas, o sea, este proceso, está en todos los sentidos, de acuerdo, no lo voy a limitar, a una sola cosa, por eso, aquí te dicen, Leo, trabaja con la energía creativa, con la energía, como un niño, te piden, sé como un niño, que si estás aprendiendo, a caminar, y te caes, disfruta caerte, disfruta la experiencia, estar en el suelo, y decir, oh, ahora, como me levanto, venga, otro intento, y otro intento, y déjate sorprender, aquí te están diciendo, Leo, estas son frases, complementarias, a la canalización, pero muy válidas, tómalas, y te resuenan, tus hijos están hablándote, a través de sus dificultades, escúchalos, que también pueden ser, tus dificultades, de la niñez, luego te dicen, atiende tus heridas, de la infancia, tu misión incluye, tal vez, Leo, proyectos con niños, pide al arcángel Gabriel, que te enseñe, cómo ser la madre, que tu hijo necesita, y en este sentido, no importa si eres hombre, todo mundo tiene energía, masculina, y femenina, porque, aunque sean polos, que se identifican distintos, son una sola cosa, de acuerdo, solo es una parte del proceso, el proceso femenino, y masculino, y aquí cuando te hablan del arcángel Gabriel, ve y busca que, con qué trabaja el arcángel Gabriel, no te estoy diciendo, haz oraciones, préndele una vela, ok, eso es un ritual de conexión, muy válido, pero busca, los ángeles son virtudes, energía cósmica, que se activa, que se activa desde nosotros, que es como, si prendiéramos, sí, una luz desde nosotros, esa virtud, y se conecta al universo, porque eso ya existe, en el universo, solo lo estamos alineando, a nosotros, para que nosotros, evoquemos esa energía, y ok, la mente puede representar, esa energía, como un ángel, como una entidad, con alas, etcétera, pero eso es lo que representa, la mente, yo te estoy hablando, de la energía, de los ángeles, que bueno, los ángeles son energía, no son humanos, como nosotros, si andan por aquí, por la calle, verdad, bueno Leo, pues eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, 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 por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios, y suscripciones Leo, y pues, nos estamos viendo, dentro de cuatro, cinco días, más o menos, bendiciones Leo, y muchas, muchas gracias.